Música Yo de nivel 1 comenzamos con la clase del curso de razonamiento matemático Ya, el tema que vamos a hacer al día de hoy es planteo de ecuaciones ¿Qué viene a ser el planteo de ecuaciones? Simplemente es la transformación o la traducción de un lenguaje verbal ¿Ya? A un lenguaje de símbolos ¿Estamos de acuerdo? En caso de nosotros, el enunciado que tenemos lo vamos a llevar a un lenguaje matemático en el cual se pueda operar ¿De acuerdo chicos? Entonces, por favor, me ayudan con la hojita para poder resolver los ejercicios ¿De acuerdo? Comenzamos entonces con la práctica En la número 1 te da 4 enunciados Entonces nosotros lo vamos a llevar al lenguaje matemático Dice, el decuplo de la séptima parte de un número Decuplo es 10, sería 10 De la séptima parte, de la séptima parte de un número Entonces esto llevándolo, operándolo bien Sería los 10 séptimos de X ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la A Pasamos a la B ¿Qué nos dice? El duodécuplo de la quinta parte de un número El duodécuplo de la quinta parte de un número Duodécuplo, duodécuplo es 12 De la, de la, es multiplicación Quinta parte de un, de un número Operando, sería los 12 quintos de X ¿De acuerdo? Vayamos a la C Dice, el undécuplo de la raíz cuadrada El undécuplo de su raíz cuadrada Un undécuplo de su raíz cuadrada ¿De quién? Del mismo número Listo, ya tendríamos entonces la C Y por último tenemos la D La D nos dice Su exceso con respecto a 15 Su exceso con respecto a 15 ¿De quién estamos hablando? De un número Con su exceso con respecto a 15 ¿Ya chicos? Entonces ya tenemos la primera parte Vamos ahora a la número 3 De la misma manera tengo 4 enunciados ¿Ya? La A ¿Qué es lo que nos dice? 5 veces más un número 5 veces más un número Estamos hablando de 5 veces el número más un número ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el planteamiento de la letra A Vamos a la letra B ¿Qué nos dice? El nonuplo de su recíproco El nonuplo, nonuplo de su recíproco O su inverso ¿Listo? Ya está planteado Vamos a la letra C La C dice El cuádruplo de un número disminuido en 5 El cuádruplo ¿Estamos de acuerdo? De un número disminuido en 5 ¿Listo? Y vamos a la D ¿Qué nos dice? El cuádruplo de un número El cuádruplo de un número disminuido en 5 El cuádruplo de un número disminuido en 5 Ojo que son muy diferentes Acá dice El cuádruplo ¿Ya? Coma De un número disminuido en 5 En cambio acá dice El cuádruplo de un número Coma Disminuido en 5 Son muy diferentes ¿Ya chicos? Listo Ahora volvemos a la número 5 Dice Se tiene 3 números enteros consecutivos ¿Ya? Vamos a suponer que ya tienes el X El X más 1 consecutivo Y el X más 2 Son 3 números consecutivos Ahora te dice lo siguiente El duplo del menor El duplo del menor O sea sería 2 veces X El duplo del menor ¿Estamos de acuerdo? Más el triple del intermedio Más el triple del intermedio Que sería X más 1 Más el triple del intermedio Más el cuádruplo del mayor Más El cuádruplo del mayor ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dice X vale a 74 74 Te está pidiendo calcular el mayor de los números Te está pidiendo X más 2 Entonces aquí ya está Planteado el ejercicio Simplemente hay que operar ¿Ya? 2X más Multiplica a los 2 Sería 3X más 3 ¿No? Recuerda que esto Multiplica a los 2 Más Aquí también esto multiplica a los 2 Sería 4X más 8 Que es igual a 74 ¿De acuerdo chicos? Sumando las X Acá sería 2X más 3X más 4X Sería 9X Más 3 más 8 Sería 11 Es igual a 74 ¿Listo? Tendríamos que 9X Va a ser igual 11 pasa restando Te quedaría 63 ¿Estamos de acuerdo? Entonces el valor de X para nosotros Valdría 7 Pero nos pide el mayor Nos pide el mayor El mayor para nosotros es X más X más 2 Entonces nuestra respuesta para nosotros sería 7 más 2 9 Y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 5 Vamos al ejercicio número 7 ¿Ya? Dice la siguiente El cubo de la mitad de un número El cubo de la mitad de la mitad ¿Ya? El cubo de la mitad de un número ¿Estamos de acuerdo? Equivale al octuplo Equivale al octuplo Al octuplo Del número ¿Listo? Eso es lo que tenemos ¿Cuál es el número entero positivo? Nos pide cuál es el entero positivo A ver Operando esto a los dos Recuerda que a cada uno X al cubo Y abajo tendríamos dos al cubo Y dos al cubo para nosotros viene a ser Ocho Esto va a ser igual a ocho X ¿Estamos de acuerdo? Pasa esto a multiplicar Tendríamos X al cubo Va a ser igual a ocho por ocho Sesenta y cuatro X ¿De acuerdo chicos? ¿Listo? Este X lo paso a dividir Sería X al cubo Dividido entre X Va a ser igual a sesenta y cuatro Tu profe de álgebra te ha dicho lo siguiente En una división de bases iguales Los exponentes se restan Se pone la misma base ¿Ya? Se pone la misma base Tendríamos X Se resta tres menos uno Tendríamos que vale dos Y esto es igual a sesenta y cuatro ¿Ya chicos? Pasa como radicación X va a ser igual a la raíz de sesenta y cuatro Entonces X para nosotros ¿Cuánto vale? Ocho Y eso vendría a ser nuestra respuesta ¿Ya muchachos? Vayamos ahora a la número nueve Dice Hay un número tal que Si sumamos su mitad Si sumamos su mitad ¿Ya? Si sumamos su mitad Más su tercera parte Más su tercera parte Más su cuarta parte Más su cuarta parte ¿Estamos de acuerdo? Más cinco ¿Es igual a cuánto? A setenta Eso es lo que nos está diciendo ¿De acuerdo? Entonces Lo que vamos a hacer Es sacar el mínimo común múltiplo De todos estos El mínimo común múltiplo De dos, tres y cuatro ¿Cuánto es chicos? Doce ¿No es cierto? Doce ¿Ya? Ahora Doce entre dos A seis por X Seis X Más doce entre tres A cuatro por X Cuatro X Más doce entre cuatro A tres por X Tres X Va a ser igual Este más cinco Le paso al otro lado Restando Entonces acá me quedaría Sesenta y cinco ¿De acuerdo? Listo Ahora sumamos acá arriba Aquí tendríamos Trece Trece X Va a ser igual Esto lo paso aquí Pero todavía no lo voy a multiplicar Tendría sesenta y cinco Por Doce Hay que aprender a simplificar Hay que simplificar Sería treceava uno Treceava cinco Entonces tendríamos acá X ¿Ya? ¿Ya? Vamos a poner X Va a ser igual A cinco por doce Sesenta Y eso vendría a ser Nuestra respuesta En el ejercicio Número nueve ¿Ya chicos? Vamos a la número once Vamos a la número once del ejercicio Dice lo siguiente Si al cuadruplo de un número 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 ¿Estamos de acuerdo? Al cuadruplo de un número Se le aumenta la tercera parte del número disminuido en tres La tercera parte del número La tercera parte del número disminuido en tres Eso es lo que nos está diciendo ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? El cuadruplo de un número se le aumenta Se le aumenta la tercera parte del número disminuido en tres Se obtiene el cuadrado de ocho Se obtiene el cuadrado de ocho Ocho al cuadrado ¿Listo? Ahí el número Nos está pidiendo cuánto vale el número Entonces fácil Esto multiplicamos Aquí sería doce veces X Más X menos tres ¿Estamos de acuerdo? Todo, todo, todo eso Dividido entre Entre tres ¿No? Va a ser igual a sesenta y cuatro A ver Aquí sumamos Sería trece veces el valor de X Menos tres Va a ser igual Esto pasa a multiplicar Tres por cuatro Sería doce Llevas uno Dieciocho más uno Que llevabas Ciento noventa y dos ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos Que trece veces el valor de X Va a ser igual Esto pasa sumando Sería ciento noventa y cinco X entonces para nosotros Pasa a dividir ¿Cuánto nos sale chicos? Quince Y eso vendría a ser nuestra respuesta ¿De acuerdo? Listo Vamos ahora a la número trece ¿Qué dice la número trece? Hay un número tal que Si sumamos los cinco cuartos Si sumamos los cinco cuartos ¿Ya? Los cinco cuartos de De los tres quintos Del número ¿Ya? Si sumamos Dice los cinco cuartos De los tres quintos del número Con los dos tercios De los tres medios De los tres medios Del mismo número ¿Listo? Se obtiene veintiuno Es lo que nos dice A ver Vamos de nuevo Dice Hay un número tal que Si sumamos Si sumamos Los cinco cuartos De los tres quintos Del número Con los dos tercios De los tres medios Del mismo número Se obtiene veintiuno ¿Listo chicos? Ya está Ahí podemos simplificar Aprendamos a simplificar ¿Listo? Acá Quinta Quinta Entonces te quedaría simplemente Tres cuartos De X Más Aquí simplificamos Dos y dos se va Tres y tres se va Simplemente te quedaría X Va a ser igual a Veintiuno Mínimo como un múltiplo Mínimo como un múltiplo O si no hacemos esto Este cuatro multiplica acá Y multiplica acá ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería Tres X Más Cuatro X Va a ser igual ¿A cuánto chicos? Ochenta y Ochenta y cuatro Aquí tendríamos Siete veces X Es igual a Ochenta y cuatro X Entonces para nosotros Valdría Doce Y eso viene a ser nuestra Respuesta ¿Bien chicos? Entonces ya tenemos hasta La número Trece Entonces volvemos al ejercicio Número Quince Dice lo siguiente Si a los tres cuartos De un número Si a los tres cuartos De un número ¿Ya? Si a los tres cuartos De un número Se le agrega Se le agrega La diferencia Allá Se le agrega La diferencia ¿De quién? La diferencia De los dos quintos Dos quintos De un número Con la sexta parte Con la sexta parte Del mismo número Y se obtiene Y se obtiene Todo eso Cincuenta y nueve ¿Listo? Te está pidiendo Calcular Calcular Te pide calcular Cuánto vale El número ¿Listo chicos? Aquí simplemente Voy a ordenar ¿Ya? Acá sería Tres X cuartos Más Sacamos del paréntesis Sería Dos X quintos ¿Estamos de acuerdo? Más por menos Menos X Sextos Que todo esto Es igual a Cincuenta Nueve ¿Listo? Sacamos el mínimo Con un múltiplo De cuatro Cinco Y seis ¿Ya? Cuatro Cinco Y seis ¿De acuerdo? Ustedes saben sacar Sería entonces Aquí Mitad Aquí tres Aquí dos Acá sigue siendo cinco Mitad Uno Tercia Uno Quinta Uno Entonces para nosotros Vendría a ser Sesenta ¿Listo? Eso es lo que tenemos ¿Ya? Ahora Sesenta entre cuatro Es quince Por Por tres X Sería Cuarenta y cinco X Más Sesenta entre cinco Es a doce Por dos X Sería Veinticuatro X Menos Sesenta entre seis Aquí sería Diez X Que todo esto es igual a Cincuenta y nueve Sumando a la parte de arriba Acá sería Sesenta y nueve Menos diez Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve X Va a ser igual Esto pasa a multiplicar Cincuenta y nueve Por Sesenta Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Se va Te estaría quedando El valor de X Que vale Sesenta Ya chicos Entonces esa sería La solución Del ejercicio Número Número Quince Ahora vayamos A la parte de la Autoevaluación La número ocho Y la número diez Ya En la número ocho Dice lo siguiente Si a los dos tercios De un número Si a los dos tercios De un número ¿Estamos de acuerdo? Se le extrae Se le extrae La sexta parte Del mismo número La sexta parte Del mismo número ¿Estamos de acuerdo? Resulta igual Resulta igual A cuarenta Cuarenta Menos El doble Del número Hallar dicho número ¿Estamos de acuerdo? Nos pide hallar Dicho número A ver Vamos a sacar El mínimo común múltiplo ¿De acuerdo? Lo vamos a volver a alinear ¿Eh chicos? Entonces aquí Entre uno Y entre uno A ver El mínimo común múltiplo De tres Seis Uno Y tres Sería Seis Entonces lo que yo voy a hacer Es multiplicar A todos Por seis ¿Ya? Entonces dices Seis Seis Atentos Seis Entre tres A dos Por dos Cuatro X Menos Seis Entre seis A uno Por uno X Sigue siendo X Va a ser igual Seis Entre uno A seis Por cuarenta Doscientos Cuarenta Menos Seis Entre uno A seis Por dos X Doce X ¿Listo? Ya le he vuelto alinear ¿Eh? Es mucho más fácil Trabajar de esa manera ¿Ya? Entonces acá tendríamos El tres X Esto que está restando Pasa al otro lado Sumando Más Doce X Va a ser igual ¿A cuánto? A doscientos Cuarenta Sumando Acá sería Quince veces X Va a ser igual A doscientos Cuarenta Para nosotros X Saldría ¿Cuánto chicos? Diecis Doscientos Cuarenta Entre quince Dieciséis ¿De acuerdo? Vamos ahora A la número diez Dice lo siguiente Los tres cuartos Los tres cuartos De Los cuatro quintos De Los cinco Medios De un número ¿Ya? Cinco medios De un número Equivale A la diferencia Equivale A la diferencia De cincuenta y siete Con los dos tercios De los cinco medios De los cinco medios Del número ¿Listo? Eso es lo que tenemos Nos pide calcular Dicho número ¿Ya chicos? Nos pide calcular Dicho número ¿Listo? Aprendamos a simplificar Primero Quinta Quinta Cuarta Cuarta Entonces estaría quedando aquí Tres X Medios ¿Ya? Ahora vamos acá Mitad y mitad Se va Te estaría quedando Cinco X tercios Pero acá está restando Si está restando Le pasa al otro lado Sumando Más Cinco X Tercios Todo esto es igual A cincuenta Siete Lo que tenemos Mínimo Con un múltiplo Chicos ¿Cuánto es? Seis ¿No? Seis Acá la dividimos Entre uno Para hacer Esa ecuación Mínimo Con un múltiplo Dos Tres Y uno Es seis Entonces a todo Para volverlo lineal Lo multiplico Por seis Entonces ¿Qué nos saldría? Seis Entre dos A tres Por tres X Sería Nueve X Más Seis Entre tres A dos Por Cinco Diez X Va a ser igual Aquí seis Entre uno A seis Por cincuenta y siete Lo voy a dejar así No lo voy a multiplicar ¿Listo? Cincuenta y siete Por seis Sumado aquí Tendríamos Diez y nueve X Va a ser igual A cincuenta y siete Por seis ¿Listo? Simplificamos A ver Aquí Diecinueve Ava Uno Diecinueve Ava Sería tres Porque tres Por diecinueve Cincuenta y siete Entonces te estaría quedando X por una X va a ser igual A tres Por seis Dieciocho Y eso vendría a ser El número Que nos estaba pidiendo Calcular ¿Ya chicos? Entonces eso sería todo En cuanto a la solución De los ejercicios Para ustedes Por favor No se olviden Quedan los pares Y el dos Y el cuatro De la autoevaluación ¿Ya chicos? Eso sería todo En cuanto a esta semana Con las clases del curso De razonamiento matemático ¡Gracias! Gracias.